hola chicas y chicos cómo están todos por qué lado de la pantalla yo de este lado pues estoy muy bien aquí pasando a saludarlos y invitándolos para que me acompañen voy a salir a caminar aquí alrededor de mi vecindario de donde yo vivo y pues me los voy a llevar les voy a grabar un poquito y pues miren como ven yo ya ando lista como pues todavía está muy frío pues me puse mi protector de orejas para que no se me congelen y llevo mis lentes porque está el sol y miren ya traigo mi y chamarrita también llevo mis guantes por si los necesito y pues bueno los invito para que me acompañen el día de hoy y pues miren mis chicas vamos a irnos por toda esta calle al final de la calle está este bonito parque miren qué bonito y pues vamos a seguir el recorrido hay qué bonita ardillita miren anda cruzando la calle aquí también me estuve encontrando estos retoñitos de estas bonitas flores y pues son las únicas que me encontré durante todo el recorrido y acá andaban otras ardillitas que esta me vio y corrió y pues ya mis chicas ya llegué de caminar no les grabé mucho porque di una vuelta muy pequeñita porque está bien frío miren miren como vengo de congelada déjenme me quito mi mi gorrito ay 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 yo de congelada porque está frío sismo el aire está helado y bueno mis chicas entonces pues les grabé un poquito ahorita lo que voy a hacer es que las voy a invitar para que me acompañen Porque miren voy a estarme retocando mi pelo porque ya me hace falta una retocadita y pues ahorita las voy a invitar para que me acompañen y pues ahorita nos vemos. Y pues miren mis chicas aquí les voy a mostrar las pinturas que voy a estar utilizando que son estas de Revlon que son las que siempre utilizo. Y pues aquí ya tengo mi pelo suelto, ya me desbarate el chongo y pues ahorita voy a comenzar a desembarañármelo, a peinármelo pues para que se me facilite más pintarme mi pelo. Y pues miren mis chicas quiero mostrarles ya que largo tengo mi pelo, vean ya me llega a la cintura. Aquí voy a comenzar a hacer la mezcla, miren voy a sacar todo lo que trae la cajita, las instrucciones y voy a mezclar la pintura con el revelador de pintura y pues los voy a mezclar muy bien. Ya que tengo todo bien mezcladito ahora voy a estar dividiendo mi pelo para comenzar a pintármelo. Aquí mis chicas voy a comenzar a untarme la pintura y voy a estar dividiéndome el pelo por partes y este en pequeños mechoncitos para que me agarre muy bien toda la pintura. Aquí ya me había acabado de poner toda la pintura en todas las raíces y pues ahora lo único que voy a esperar es a que pase el tiempo. Pues aquí estoy mis chicas y mis chicos esperando a que pase el tiempo para irme a bañar. Miren ya pasaron como 15, 20 minutos, unos 5 minutitos más y pues ya me voy a bañar y pues a ver cómo me queda mi pelo. Después se los muestro ya que me haya bañado esto para que vean cómo es que me quedó mi tinte. Y pues aquí mis chicas ya me terminé de bañar y ahora voy a estarme hidratando mi cara con los productos que siempre utilizo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ahora, mis chicas, miren, voy a estar utilizando este aceitito de oliva que es en crema para hidratar un poco mi pelo. Y pues miren, mis chicas, así de bonito me quedó mi pelo y pues ahorita les muestro cómo se me ve cuando se me seca. Y pues miren, este ha sido el resultado final de cómo me quedó mi pelo y mi pintura.